Hola, en este vídeo vamos a realizar un ejercicio de afinidad en el que, como veis, me dan un cuadrilátero ya transformado a'b'c'd', me dan una pareja de puntos afines oio' y me dan el eje de afinidad. Lo que me piden es representar la figura abcd, el cuadrilátero original. Bien, comenzamos uniendo la pareja de puntos afines. De esta manera obtenemos la dirección de afinidad, que como veis llamamos con la letra d minúscula. A continuación comprobamos que esa dirección de afinidad es paralela al lado transformado a' d'. Esto significa que la recta que pasa por este lado va a ser afín de sí misma, o sea que los puntos a y d van a estar en la prolongación de esta recta. Comprobamos también que ocurre lo mismo con la recta que pasa por el lado b'c', es paralela a la dirección de afinidad, o sea que esa recta va a ser afín de sí misma y b y c van a estar en esa prolongación. Como veis, nombramos r igual a r', s igual a s' y marcamos el paralelismo. A continuación comprobamos que esa dirección de afinidad forma 45 grados con el eje de afinidad. Esto va a ser importante más adelante, así que dejamos esa cota marcada. El punto a, como veis, a' está en el eje de afinidad. Esto significa que a va a estar también en ese punto, ya que estos puntos siempre van a ser puntos dobles, todos los puntos del eje de afinidad. Ya tenemos el primer punto original. A continuación vamos a dibujar la recta que pasa por la diagonal d'b' y la llamamos t'. Vamos a comprobar que esta recta es paralela al eje de afinidad. Las rectas paralelas al eje de afinidad tienen como afines otras rectas que también son paralelas al eje de afinidad, o sea que la afín de t' va a ser una recta paralela al eje y que pasa por o. Ya que t' pasa por o', t pasará por o. De esta manera hallamos otros dos puntos originales del cuadrilátero, d y b, afines de d' y b'. A continuación vamos a dibujar la diagonal a'c', comprobando que pasa por o'. Esto significa que la afín de esta diagonal también va a pasar por o. Estos tres puntos están alineados, o sea que sus afines también van a estar alineados. Uniendo el punto a con el centro o y prolongándolo hasta que corte a ese, ahí vamos a obtener el punto que nos queda, c, el punto c. Aparte comprobamos que esa diagonal en el caso de la original forma 90 grados con el eje, es decir que las dos diagonales transformadas forman 90 grados entre sí. Estas dos diagonales forman 90 grados entre sí y aparte los lados forman 45 grados con ella, esto significa que la figura resultante va a ser un cuadrado, en este caso la figura original. Ya como veis una vez que tenemos todos los vértices, los unimos con una línea más gruesa, b con c y por último a con d. Ahí veis que la figura original resultante ha sido un cuadrado. Espero que lo hayáis comprendido bien, que os haya resultado útil el vídeo y nada, nos vemos en el próximo. ¡Un saludo! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.